Buenas tardes, estamos aquí viendo esta máquina trabajar de un programa que hemos estado llevando a cabo en diferentes comunidades. Se ha beneficiado, no sé, alrededor de 35 o 40 productores con bordos. Aquí en este programa el beneficiario está poniendo el diésel y el municipio está poniendo la maquinaria y la mantención, el mantenimiento de este, el operador. Entonces es un programa que está ayudando a mucha gente, que sí es de beneficio para toda la gente, mucha falta para los productores. Esperemos que este programa lo podamos continuar durante todo el tiempo que resta para que llegue la temporada de lluvias y el siguiente año el compromiso del presidente municipal es que continuemos con este programa, no solamente con esta máquina, sino con una máquina del gobierno del estado. Esperemos que se concrete el acuerdo. Entonces estamos al pendiente. Mi nombre es Raúl Vázquez Robles. Aquí andamos en donde, gracias al gobierno municipal y aquí a Fili que, pues mire, por medio de nuestras autoridades me están haciendo un buen bordo, mire, super grandísimo. Mi plan es, pues para que tome agua mi ganado y aquí por las ollitas del tanque poner unos árboles frutales, ya sea unos limones, unos naranjos, manzanas, lo que sea. Y pues mire, bien contento de ir a Charconón que me hicieron y, pues, muy agradecido. Y no se enfaden de seguirnos apoyando porque lo necesitamos. Miren, en las aguas, ahí van los arroyos con el agua inundando, hay los barbechos de sembradío, allá en el tanque se van queriendo hogar y mire, ahora que ya detuvimos el agua de estos arroyos, mire, ya va a ser menos. Entonces, qué bueno, me va a servir para mi ganado, me va a servir para poner unos arbolitos frutales y a lo mejor he hecho unos pescaditos y para comer aquí mi familia. Y gracias al presidente Miguel Varela que nos ha echado la mano y que no se enfada de apoyarnos. Él lo sabe y entonces estamos con él y él con nosotros. Así que muy agradecido. Que siga trabajando para que nos siga ayudando a mucho, a mucha gente. Gobierno de los Tlatelanguenses 2016-2018